Y la Subsecretaría de Tributación anunció un esquema utilizado por al menos 300 contribuyentes de Ciudad del Este aparentemente para evadir el fisco. Ellos presentaban facturas falsas. La cifra preliminar evadida sería 1.6 billones de guaraníes, pero esta cifra podría aumentar. Un cruzamiento de datos realizado por técnicos de la Subsecretaría de Estado de Tributación permitió descubrir un esquema que envuelve a 300 contribuyentes de Ciudad del Este que lograron evadir al fisco alrededor de 1.6 billones de guaraníes con la utilización de facturas falsas. En algunos casos corresponden al año 2010. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado y este martes los fiscales Luis Piñanes y Martín Cabrera realizaron una serie de allanamientos en diferentes estudios contables en la capital del Alto Paraná. Estos estudios allanados pertenecerían a una sola persona que a su vez se encargaba de llevar la contabilidad de varias empresas ligadas a grandes firmas comerciales. Básicamente es crear empresas de fantasía que proveen facturas de contenido falso a los contribuyentes que son los que utilizan para contabilizar sus gastos y costos y en consecuencia dejar de pagar los impuestos. Esto tiene que ver un poco con un problema que es recurrente en todo caso que las compras de mercaderías de bienes que realizan los contribuyentes sin el respaldo documental sea de contrabando o sea en mercaderías introducidas vía aduana subvaluadas con menores valores a los efectivamente pagados a los proveedores del exterior de alguna manera tienen que luego ser calzadas para evitar que estos no tengan los comprobantes respectivos. Este no es el primer caso. Anteriormente dos causas similares se abrieron en el Ministerio Público. Una de ellas ya está cerrada y el fisco logró recuperar la totalidad de lo evadido. La otra investigación sigue en curso ya que durante mucho tiempo estuvo pendiente en la Corte la confirmación de los fiscales recusados. En el caso de la mega evasión del 2014 que hemos denunciado inicialmente un monto con los indicios que tuvimos en ese momento el 10 de junio del 2014 hemos denunciado 44 mil millones de guaraníes. Este caso está cerrado a la fecha. Nosotros recaudamos en la CET 108 mil millones de guaraníes producto de ese caso. En el caso del operativo en Yemopotí que denunciamos el 4 de junio pasado. Nosotros denunciamos también unas 320 empresas. Allí no tuvimos el avance que estábamos previendo por el hecho de que fueron recusados y demoró unos casi cuatro meses la recusación de los agujados más incluso. De los fiscales, perdón, recién a finales del mes de diciembre la Corte Suprema liberó, confirmó a los fiscales y es ahí que recién empezamos a arrancar en ese caso. Inicialmente se estima que la evasión sería de 1.6 billones de guaraníes, pero no se descarta que esta cifra aumente a medida los documentos incautados sean analizados.